Mire, vea, mírelo, mírelo a él y mirelo. ¡Ahhh! Sí. ¿Ve qué? Eso sale ahí. Hola, hola, hola. En este momento nos encontramos en algún lugar de Armenia, específicamente en la casa de Marina Calderón, quien por medio de una taza de chocolate puede leer el futuro. Hola Marina, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, excelentemente bien. Muchas gracias por acompañarnos en esta historia de hoy. Yo soy Marcos Calderón. Si nos están mirando por primera vez, espero que se suscriban, que se conecten con nosotros todos los jueves a las 7 y media con una nueva historia. Y le damos la bienvenida también a Alejandra Rodríguez, quien nos está acompañando muy amablemente hoy. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Emocionada de qué es lo que nos puede decir acerca de nuestro futuro, esas tazas de chocolate. Así que vamos a empezar a tomarnos el chocolate. ¿Desde dónde viene este don? De mi papá. Mi papá tenía dones. Y una amiga me enseñó a leer el chocolate. Y es que se ven las personas, se le ven las caras. Todo sale, si vas a quedar en embarazo pronto o antes. Peligro. Y eso sí le tengo yo terror, porque mi nuera le dije yo, pilas, que va a quedar en embarazo. Y me dijo, yo no quiero en embarazo porque yo me estoy cuidando. Además me demoré decirle que tenerme, y tuvo una niña. Le dije, usted va a tener una niña. ¿Qué es, satitud? Yo creo que eso no es posible conmigo. Yo tengo un hermano que me lo tenía, que todos los días por medio me traía un chocolate. Y le decía yo que si va a ir y que si va a ir. Y decía, no, pero es que yo ya me fui lejos. Y le dije, usted se va a ir lejos. Y está lejos. Y qué día por el WhatsApp me mandó un chocolate y en el chocolate le salía un viaje fuera y cambio de casa. Y ya como que le resultó. Porque él se va a ir de donde está para más lejos. Es que este don también es virtual. Uno le puede enviar una fotografía y... Después de que se vea bien la foto, uno la puede leer. Como avanza la tecnología. Por ahí, imagina, es donde está y yo acá y le leí. Y por ejemplo a su esposo, ¿lele el chocolate? No, él le doy el chocolate y le da la taza. Sí, él es así. Yo no sé por qué. Era que le da miedo que le vea algo que no. No sé, que tiene escondido. Las personas se suelen poner, digamos que adictas, de que quieren siempre. Me voy al desayuno y le traigo el chocolate todos los días. Se vuelven obsesivas. Sí, sí. Sí, me ha pasado. Mi hermano, Carlos. Todos los días me traía el chocolate. Que día me trajo un chocolate de la casa y le dije yo, amor, usted tiene una plata que no le han pagado, pero Dios va a bendecirlo y le van a mandar la plata. Me dice un inégrafo, aceptó, así fue. Hecho y dicho, así fue. Ahí espero que me escuchen bien. Aleja toma el pocillo. El proceso cuál es entonces? Colocarle encima. Listo. Y ahora, dale un par de vueltitas y lo volteamos. Las vueltas y la volteamos. Listo. Una, dos, tres, cuatro. Listo. Ahora vamos a dejar un momentico ahí en la mesa para que se seque. Y que surja lo que queremos escuchar o lo que nos vaya a salir, que ya está escrito. Sí, ojalá que eso es positivo. Así es, con toda la actitud, toda la energía. Así que nos vemos en un par de minutos. Bueno, y volvimos. El chocolate ya está listo para ser volteado y ser leído. Así que voy a volver a poner esto por acá. Espero que me estén escuchando. ¿Cómo lo volteo? Así. Cojámoslo para que se... Volteamos acá. Dale. Yo quiero que lo dejemos... Dejemos el momentico acá secando. Pongamos esto por acá. Corre esto por acá. ¿Cuál va a ir? Que ahí ya está la magia. Listo. Para todas las personas que me escriban a raíz de este video que quieran que se les lea la taza del chocolate, ¿qué deben hacer? Pues hacer el chocolate y traer la taza. Entonces ya saben, me pueden escribir aquí abajo en un comentario si quieren que les lean el chocolate y ya estaremos trayendo las tazas. Bueno, llegó el momento de la lectura. Así que Aleja, coge tu taza. Y así que vamos a empezar con nuestra invitada, con Alejandra. Así que dale, entregale la taza. Bueno, acá le sale. Aquí hay una mujer. Es como su mami. Mantiene muy pendiente de usted y le da muchos consejos. Y usted a veces le cree y a veces no le cree lo que ella le dice. Le sale un hombre. Y está muy pendiente de usted y se están besando. Miren, 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 miren a él y miren. Sí. ¿Ven qué? Eso sale ahí. Le sale un proyecto. Usted todo lo que va, lo que usted quiera lo consigue si usted es positiva. Tiene que ser muy positiva. Porque Dios, Dios la va a bendecir. Tiene buenos caminos, tiene buenos proyectos. Va a tener un viaje. Una sorpresa que va a llegar a puertas. Una llamada que no esperaba y va a llegar a usted. Alguien le va a colaborar y le va a ayudar en lo que usted quiere, en un proyecto que usted quiere hacer. Y aquí hay una persona lejana que la piensa. Y va a tener noticias de esa persona. Bueno, a Marco le sale, siempre le sale un camino largo. Va a viajar, pero muy lejos. Un proyecto que tiene. Porque los proyectos suyos es irse lejos. Mire todos los caminos que tiene. Vea. Todo esto son caminos. Y vea que se le hace así. No se va a ir ahorita, pero sí se va a ir. Y lo que él está haciendo va a tener éxito. Dios lo va a bendecir. Miren, miren el símbolo de bendición que tiene usted ahí. Es que sale. No es que yo diga que yo estoy diciendo, sino que sale el símbolo. Es una persona que sabe proyectar lo que proyecta, lo que lo hace, piensa hacia adelante y hace las cosas y van a salirle. Y hay una persona que lo tiene en pensamiento. Pero ¿dónde está? Es que las cosas no salen ahorita, pero sí llega alguien. Y le sale muy bonito. Y a trabajo está la persona que usted va a conocer y lo va a impactar. Amén, que así sea. Amén, muchas gracias. Gracias, amor. Eh, pues, uno queda sin palabras. Eh, Aleja. ¿Qué le pasó a usted? ¿Le gustó o no le gustó lo que le di? Sí, obvio, pero es muy sorprendente porque... Acertó. Sí, eso me da un poquito de miedo. No, amor, es que mire que es que ahí le sale. Le sale muy bonito. Es que ese chocolate a usted le ha sido espectacular porque usted lo hizo con miedo y lo hizo como con esa infestativa. Pobre, le ha lio tanto. Ve a Marcos a me le dieron cosas muy bonitas. Sí, eso veo y es lo que hablábamos con Marcos antes de hacer el video, de que uno siempre tiene cosas en mente que se reflejan en distintas cosas, como pudimos darnos cuenta, y es muy bonito. Muchas gracias, Marina, por la lectura del chocolate. Muchas gracias por haber estado en el canal, por abrirnos las puertas de su casa, por prepararnos el chocolate, por la disposición. Y un mensaje que le pueda dejar a todos nuestros amigos que nos están viendo. Que uno siempre tiene que ser muy positivo. Todo lo que usted proyete, se da. Porque uno, Dios siempre le abre puertas y el Espíritu Santo. Cuando usted quiera hacer algo, píale al Espíritu Santo que le dé sabiduría. Y verá que usted todo lo que proyete lo haga. Le sale, le sale positivo. Porque así soy yo, positiva. Muchas gracias, muchas gracias, Marina. Marina, muchas gracias, Alejandra, por acompañarnos hoy. ¿Qué te pareció la experiencia? ¿Un mensaje que le quieras dar a nuestros amigos que nos están viendo? Uy, no sé, tantas cosas. No sé si uno se puede dar cuenta de eso en el video, pero yo estaba súper, súper nerviosa, como inquieta, a saber. Todo este tipo de cosas que tienen un significado grande, que cuando uno empieza a creer en este tipo de cosas, uno deja de ser escéptico, uno deja de ser incrédulo y empieza a abrirse la mente, a ponerse en nuevas metas. No solo porque quizás una taza de chocolate lo dice, sino porque a uno lo motiva en estas cosas. Entonces, por mí me deja súper, hiper, me da motivada con muchos proyectos que tengo en mente. Entonces, no, súper, súper la experiencia y muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Algo muy interesante que decía Marina es que, y yo lo leía, uno por medio del chocolate puede reflejar las energías de uno. Así que, las conclusiones las sacarán ustedes. Yo en este momento quedo muy motivado y muy positivo por los proyectos que se vienen tanto para mi vida y para este canal. Muchas gracias por estar ahí conectados. Si quieren que les lean el chocolate o cualquier cosa, dejen un comentario. No, no se les olvide suscribirse, suscribirse en el botón rojo. Rojo como los labios de mi tía. Ah, es mi tía. Ay, lo siento si es mi tía. Rojos como los labios de Marina. Ay, ya, es mi tía. Y pues, sigan conectados con nosotros. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal con un nuevo video. Y esto fue esta historia de hoy. Adiós. Adiós.